Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Te cuento que este sábado 29 de junio continúa el programa de charlas educativas en la Viadi. En esta oportunidad los esperan en una nueva charla taller. El tema será diabetes, despejando dudas sobre hiperglucemias e hiperglucemias a cargo del doctor Marcos Tripoy. El encuentro será a partir de las 10 de la mañana en Álvaro Barros 1508, esto es la Secretaría de Desarrollo e Integración Social Municipal y también, de acuerdo a lo que nos comenta Nico Arce, será transmitida por las redes sociales, ya sean Facebook o Instagram de Aviadi. Recuerden, si lo quieren hacer presencial, es este sábado 29 a partir de las 10 de la mañana en la Secretaría de Desarrollo e Integración Social Municipal que está en Álvaro Barros 1508 de la ciudad de Viedma. Gracias por ver el video.